Borré toda mi descripción porque ahora lo único que quiero son citas, divertirme. Si me das like, invítame a salir y que sea único. Esta chica es supuestamente lo contrario que hacen las mujeres en Tinder, puesto que casi todas colocan solamente busco algo formal, solamente busco amistad atrás los malditos degenerados. O lo clásico, ¿no? Si solo buscas divertirte, dale a Next. Pero qué lástima, no es mi tipo, demonios. Bienvenido al mundo de los Féricos. Bueno, como estaba aburrido, pues dije, vamos a hacer una comparación entre dos monstruos. Uno que es un Nat 5. ¡Au, mierda! Uno que es un Nat 5 y el otro que es un cochino 3 estrellas. Es mucho escándalo que comience la intro. Bueno, pues sabrás que ambos son conocidos como Anti-Reviver, pero solo que pues este lo tiene en su pasiva. Y en este caso, Mara, la Amazona de Oscuridad, tiene dos skills activos que son Anti-Revive. Ya por aquí arriba te voy a dejar los multiplicadores de cada uno de estos monstruos. Siendo que Mephisto solo pega con el básico y con el segundo skill. Y en este caso, Mara pega tanto con el básico, con el segundo y con el tercer skill. Bueno, aunque no lo creas, creo que ya vas a darte cuenta pues quién tendrá aquí el mejor resultado en cuestión. Por supuesto y más que obvio en lo que respecta a daño. Puesto que sí, si ya te fijaste en los números base, Mara tiene un ataque base de 911. 911, creo que pues es inclusive mucho más alto que cualquiera de los NADFiles que hay por ahí. Ay, pobre Pumbeck. Y además, como te diste cuenta hace rato, este último skill tiene un multiplicador maldito de cuánto, si no me equivoco. Creo que era de 800... ¿Cuánto? Creo que era 840. No, 820 de multiplicador. Así que con suerte le meto crítico, puesto que creo que estaba con cuánto de tasa, 82, 84, no me acuerdo bien. Con suerte le vamos a pegar, yo te calculo, a ver, 55 mil. Vamos a ver si es que adivino. 3, 2, 1, let's go, motherfuckers. Para variar pues siempre el 69 está en todos lados. Bueno, pues como te diste cuenta, no hay perna que aguante ese daño. Pues no, 69 mil, maldita sea, deja de hacer procs. Por favor, ¿puedes romper defensa? Genial, porque de pasada quería probar este skill que, déjame recordar cuál es su multiplicador, a ver. El segundo skill ya es un poco más bajo, es de 270% por 2, en este caso pues 540. Vamos a ver qué tanto pego. Sí, pues, más o menos 32 mil a 33 mil. No es tan grande como su último skill. Debido a que yo cuando uso a Mephisto en arena, casi siempre quito a Bastet y pongo al otro nuker que sería el Longyuki, el Onimusha de oscuridad. Pero voy a ver si aunque sea, logro matar al tipo este de Taranis y pues con suerte ese tipo de Ariel no me hago un proc puesto que es lo que más odio. Así que vamos a fijarnos en el daño. Bueno, lastimosamente pues Taranis es de tipo defensa. Voy a quitar posiblemente muy poco. Y con suerte Ariel solo esté como HP. Si es que no tiene mucha defensa, posiblemente hagamos un buen daño. Y cuando me refiero a buen daño, pues quizás solo se me ocurre, no sé, 25 mil o algo así. A ver, 3, 2, 1, vámonos. Más o menos creo que vi en Ariel 22 mil. Si es que no estoy mal, lamentablemente no vi el daño en este tipo de Taranis. Pero como te diste cuenta pues, creo que Vanessa hizo procs, ¿verdad? 2. Y acá es obvio que no debo dejar que este tipo... ¿Critico? Bueno, solamente 17 mil. Bueno, pues asumiendo que este tipo también está quizás con mucho subestad de defensa. Debo decirte que es mucho mejor usar a Mara, bueno, si es que la tienes, obvio, en lo que es ataques de Gilwars y Siege. Puesto que esa tipa tiene líder skill de ataque para gremio. Así que al final ya en el video voy a hacer una prueba con Mara en lo que es ataques de Gilwars y Siege. Así que ya al final vamos a hacer una prueba usando a Mara contra una defensa que ponga pues solamente de ejemplo y nada más. Pero como te dije ya hace rato, vamos a matar a Samad y es más que obvio que entre los otros tres me va a romper el chiquito. A ver, 3, 2, 1, ahí te voy San Pedro. ¡Ah, demonios! No hice un puto crítico, maldita sea. Bueno, pues ahora a rezar se ha dicho. Bueno, pues asumiendo que voy a matar a este show, cosa que no los he puesto que tengo que pegar con dos críticos. A ver. Mmm, bueno, lo maté. ¿Cuánto saqué? 21 mil, 20 mil, ¿verdad? Bueno, pues algo es algo. Como no quiero que hagas tu payasada. ¡Mmm, bueno, no! Ah, menos mal que no le pegó a mi Mara, eh. Puesto que si no, ya no había forma de ganar acá. A ver, el básico al mono, ¿cuánto le quitaré? ¿Eh? 22 mil, si no me equivoco. Bueno, pues el skill 2 es técnicamente el básico por dos. Y bueno, para ser justos, vamos a pegar otra vez con Mephisto, puesto que aquí tenemos los monstruos que se reviven a sí mismos, Samad y el pollo. Sin duda alguna, no hay una comparación directa, puesto que a pesar de que ambos tienen el mismo rol, el mismo trabajo de ser anti-revivers, lastimosamente sigo creyendo que ambos, bueno, pues lastimosamente con mucha más razón Mephisto, está muy mal diseñado, puesto que está clasificado para variar como HP cuando debería ser clasificado como ataque. Y si vas a hacerlo como tipo HP, entonces que sus skills solamente escalen con HP y no con ataque. Pero pues una vez más, vamos a ver cuánto pega. Es obvio que voy a matar al Samad, pero al pollo de fuego quizás con suerte le saco un crítico. Vamos a ver. Bueno, no diré nada. Y bueno, como ya te dije hace rato, esta vez vamos a probar a esta tipa en lo que es Guild Wars. Puesto que recuerda que tiene el líder skill de ataque, pues acá tenemos lo que es el bonus de las banderas. Rompemos defensa, se supone. Ok. Y una vez más, con suerte, sacaré un crítico, puesto que sí. No me acuerdo su tasa crítica exactamente. A ver, 3, 2, 1, ahí te voy. 62.000. Bueno, pues se entiende, puesto que Perna, ya sabes que tiene muy poca defensa. Es por eso que hace rato le quitamos 69.000. Bueno, lastimosamente el tipo este de Mephisto no tiene un líder skill que yo hasta ahora he usado, puesto que si no me equivoco es de tipo HP porcentual. Creo que es 44% en arena, creo que sí. Siendo que está clasificado como HP, se supone que está bien, pero repito, sus skills lastimosamente escalan con ataque. Y en lo que es Guild Wars Siege, como te repito, lastimosamente casi nunca lo he usado. Así que vamos a hacer la comparación de este tipo pegándole con el segundo skill, puesto que el básico no creo que pegue mucho, la verdad. A ver. Solamente 29.000 nada más, que asco. Solo por curioso quiero ver cuánto pegó el básico. Casi, casi lo mismo. El segundo skill. Bueno, solamente uno fue crítico, pero puede ser en promedio unos 19.000 por cada golpe. Básico. Sí, es de hecho un poco más que el segundo skill, o sea, por dos, pero en este caso pues no es un skill de tipo anti-revive. Y es así como el Federico lo prueba. Bueno, dime si tú en tu baúl tienes algún monstruo que sea de tipo anti-reviver. Creo que los únicos anti-revivers en el juego son... A ver, déjame recordar. Sí, realmente son muy pocos. Ojalá que aumenten este tipo de variedad, puesto que no hay muchos. Como te das cuenta, en Fuego solamente tenemos a Raki, en lo que es Agua solo tenemos a Avaris, Viento, Mephisto, en lo que es Luz... No, Luz creo que no hay, ¿verdad? Pues sí, como te das cuenta, no hay. En Oscuridad tenemos tres, Mara, y los otros dos pues son Cochinos, Nat5. Pero como te das cuenta, ojalá que saquen más monstruos de este tipo de categoría, puesto que Luz no hay. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y por supuesto, salúdame a Contuas, que no hizo ningún anti-reviver de tipo Luz. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.